hola a todos como están hoy enseñaré a cómo crear propios errores primero vayas tener que vayas a google y después y después vayas desde el este link de que aparece ahí yo te dejaré un link de descripción entonces selecciona el propio icono después después desplazate hacia abajo y selecciona estilos como windows 95, 98, xp o sea xp o 11 yo seleccioné yo lo seleccionare windows 11 yo las y selecciona el estilo de botón como clásico moderno yo seleccione moderno pones título lo que usted quieras si quieres puedes presionar el si quieres puedes activar el botón de ayuda y después pones el texto pso de y después y aquí están los botones gris que no activado es para que estén activado ese botón no provocar inversión el lot el otro es que es que cuando está activado gris significa que está desactivado ese botón no provocar en beso de después vayas general y boom ya está después vayas a vayas al clic de la izquierda y después vayas a guardar imagen como después le das clic así y boom ya está gracias por ver este vídeo pero pero qué qué es ese sentido el sonido dice provocando de beso de en 3 2 1 no que voy a hacer no 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 que voy a hacer provocando el vicio de en tres dos uno no a usted bueno ese es mi problema